El simpático y progresista pueblo de Villa General Belgrano, en el valle de Calamuchita, se encuentra a 722 metros sobre el nivel del mar y enclavado en el centro del hermoso valle de los grandes lagos. En sus vecindades se hallan Yacanto, Atos Pampa, La Cumbrecita y Santa Rosa. Todos ellos, lugares en que los visitantes recibirán gratísimas impresiones, por la belleza de los paisajes y benignidad de su clima. Desde el cerro puede apreciarse el panorama de esta Villa General Belgrano, una perla engrasada en el collar del valle de Calamuchita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.